Don Roy, ¿cómo le va, señor? Doctor Hernán, al río, alabao, alabim bombao, la democracia ha sido fado. Dos cocteles anoche impidieron que se hiciera la votación que finalmente se hizo hoy. Perezosos, ¿no? Sí, un poco perezosos, pero anoche... ¿No se hizo vagabundos? No, ¿quién dijo vagabundos? No, no. Dijo desocupado. No, ese no fue. Mire, mire, mi querido... ¿Qué fue lo que pasó? Finalmente se hizo la votación. Sí, no, pero... Esto... Mire, esto quedó 51.17. Sí, pero yo no le pregunto, ¿por qué anoche no la terminaron? Ah, no, lo que pasa es que solo quedaron 11 congresistas en el agora de la democracia. El resto fuimos a un cóctel citado para las 8.30 de la noche en el Club de Ingenierios. ¿Y quién lo convocó? No, fue convocado por Cambio Radicol, encabezado por el senador Juan Carlos Metrepo. ¿Restrepo? Sí, Restrepo. El propósito no era emborracharse, sino aceitarle el móvil de la democracia a Juan Fernando Cristo para que sea presidente del Senado, o sea sucesor del mejor presidente... Nos falta contar la otra parte, Pascual. ¿Sí? De ese cóctel salieron a otro cóctel en la casa de Roy Barreras. Sí, de la plenaria salieron para el magno evento en la casa del mejor senador que ha tenido el país, aproximadamente salieron 40 senadores. De mi parte sostuve una cena con altos funcionarios de la casa de Nariño. Altos funcionarios porque el más bajito medía como 1.90 de estatura. Pero ahí también estuvieron congresistas. Sí, sí, más o menos 10 padres de la patria. Así es que hay que llamarlos, mi querido doctor Hernández, 10 padres de la patria. Pascual, entonces se fueron. Se fueron. A atender los compromisos sociales. A hacer lo de ellos. A trabajar en lo de ellos. Que os oprime, o si no, que os demande. Roy. Sí, mi querido García Sábal. Vi sus trinos sobre la parodia y el tema que se ha ventilado aquí en esta semana. Defendiéndolos a ustedes. Sí. Defendiéndolos, pero no sé, es más por cuestión de amistad, porque veo que ustedes, sobre todo usted, Pascual, no tienen ningún peso en la radio. Yo no sé ni para qué los defiendo. ¿Pero cómo así? No, 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 yo defendiéndolos porque yo dije, no, eso hay que hundírselo. Eso hay que hacerle lo que le hicieron al Real Madrid y al Barcelona. Hay que hundírselo esta semana. Y ese proyecto prácticamente se hundió. Dijo Roy, todo el respaldo a la libertad de expresión. La caricatura radial colombiana es una de las mejores del mundo. Jamás he protestado por parodias. No, y con personajes como él, ¿cómo se va a acabar? No, 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 de ninguna manera. No, ya, es que además, donde lleguen ustedes a acabar con la parodia, me joden, porque es un diablo. Pues sí, ya por ahí sí. Oígame, le tengo noticias a los oyentes. Sí, mi querido. Viene esta noche a trabajar para García Sábal. ¿Cómo me parece? Ay, recibo, por favor, ponga el camión de los bomberos aquí al frente a mi oficina. No, vea. Alerta urgente. Esta noche, Roy Barrera. Escucha. Son las persianas de Caracol. Sí, pero le tengo un dato. Viene Benedetti. Ay, no hay si se jodió el programa con esa ñoña. Entonces creo que la hora 20 va a ser... Va a estar bueno. No, entonces si lo quieren poner, pónganlo. Pero cuando hable Benedetti me hacen el favor y le bajan al transistor. No, o sea, o sea. Viste que es que Benedetti... ¿Y quiénes más vienen? ...a lagartear y a caminarle a las muchachitas allá. Ay, no. Armandi Benedetti. Bueno, pero... ¿Quién más viene hoy? Mire, esta noche van... Noemí Zanín. Ah, señor. Se contrachimbo. Ella es de los comandos azules. No, hombre. Ya no, se retiró, ¿no? ¿Qué? Bueno, mire. No, esta vieja resultó más metida que el tuerto, dijo el presidente de Uruguay. Va Armando Benedetti. Ya lo dijimos. Armandi Benedetti, que ya lo habíamos dicho. Este es el más recontrachimbo de todos. Camilo Granda. ¿Camilo qué? Camilo Granada. No, la verdad, eso sí, me disculpan, pero... Yo le había dicho... Ni Granda ni Granada. ¿Cómo se llama? Camilo Granada, pero no, la verdad, tengo pleno desconocimiento. ¿No será Camilo Romero, más bien? No, no, no. Camilo trabaja en la oficina con Miguel Silva. ¿Ah, sí? Él es socio complicado de Santa María. Bueno. Lo conocerán harto allí en la oficina. Camilo, reportate, ponete un viper, un twitter, que te conozcan, Camilo. Eres un soberano desconocido. Señor. Y eso que yo le dije a Querubina, al que le carga los tintos a Diana, le dije, Mira, Queru, cuando me lleves trata de rodearme de figuras. Y por lo primero que encuentro es a Benedetti por delante. No. A Noemí Sanin. A Camilo Granada. Contra Chimbo Romanto, sino Ricardo Galán y quedamos hechos. No, no, no. Me imagino Pascual la garrotera que van a armar hoy. Va a haber garrotera, sin duda. Sandra Montoya y Steven Arce. Eso, eso. Hasta luego, Rocho. Va a haber espectáculo. No, no, no. Antes del personaje astro del día. ¿Aló? Con gusto, señores. ¿Qué pasa? Soy el optimista. Mira, estamos en la sección. Ya se le jodieron todos sus artistas. Se jodió a Luz Yérnaga, se jodió. ¿Por qué? Hombre, por fin va a gustar ese programita de ustedes, Hernancito. ¿Qué es lo que daña el programita de ustedes, Hernán? No. Todos esos payasitos que tiene, esa guachafita, esa recochita. Pero Chonito, ¿por qué estás haciendo con nosotros? Menos mal, ya les van a quitar a toda esa gente, Hernancito. ¿Qué se van a poner a hacer, Hernancito? Todos esos chiflamicas que tienen ustedes allá. ¿Los músicos? Esos, los músicos. Yo ya veo a Risa Loca narrando fútbol. Bueno, está bien. En la B. Bueno, está bien. Yo ya veo a Pedro con sus restaurantes picando cebolla, echándole tomillo a la carne, con un delantalcito y un gorrito. Pedrito cocinando chicharrones. Yo ya veo a Alexandrita, por fin va a criar al niño. Qué bueno, va a estar con el niño, va a criar al niño. Lo va a mamantar, le va a enseñar el gallo, pues el que invita a ella y todo eso. Por fin. ¿Y qué hago con los músicos? Alerta se va a dedicar a su abogacía, a su derecho. Ah, no, él no, derecho. No, derecho, bendito por Dios. Él no se puede dedicar a lo del derecho. ¿Y los músicos? Los músicos que vuelvan a sus serenatas en la que estén en Medellín. A sus raíces. Corozo que monté un localcito en San Andresín. Ola, pero ¿qué es toda esta historia que se está echando esta señora? ¿Qué pasó? Señor, perdón. Va a tener más tiempo para la novia muerta. Va a tener más tiempo para la novia muerta. Loquillo trobando en los buses. ¿Para Dabeiba? En Dabeiba trobando en el libro. Es que se jodieron. Aquí tengo, aquí tengo, estoy con un... ¿Con quién estoy? ¿Con dos banderas? ¿Con quién estoy aquí? Es que hay un número de proyectos, Hernancito. Sí. Hay un número de proyectos que los va a joder a ustedes. Porque a los artísticos, a los artísticos no los van a dejar hacer parodiasitas. Ni imitacioncitas, ni burlitas, ni nada de eso. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿De dónde está el cochelito eso? ¿De qué proyecto? ¿De qué proyecto de ley o qué? ¿Qué está hablando? Usted sabe que le estoy hablando de Hernancito. Si quiere le paso a alguien... Del proyecto 001 del 2012 de Cámara que fue aprobado en plenaria y pasó ahora a Comisión Primera del Senado. ¿Cómo? Que en el artículo 44D, como se lo he dicho al señor presidente de la Cámara, el doctor Augusto Posada, que por favor quede bien redactado. Porque así como está, más las excepciones que incluyeron, pues este programa sencillamente se acaba. Porque no se pueden hacer parodias, no se podrán hacer imitaciones. Y entonces, tiene toda la razón el señor presidente. El oyente. Gracias. ¿Por qué está tan callado? Pues la verdad. Se ha hablado todo el tiempo de la ley, de la ley, de los computadores, de la ley. Ese proyecto fue presentado hace un año, en julio del 2012. Y en silencio... Garda Zaval, pasó ya dos debates, ¿no? Ya pasó en plenaria de Cámara. Ya pasó, va para el Senado. Yo le he solicitado expresamente a dos oyentes que tiene este programa, que son el doctor Augusto Posada, que fue quien lo presentó, y además es presidente de la Cámara. Y al doctor Simón Gaviria, que es oyente de la Luciérnaga, les dije, ¿ustedes lo que quieren es que esto se acabe? Simón no lee, eso le lee más daza que Simón Gaviria. No, pero esto es serio, porque es que, si no tienen claro el concepto de parodia, de la Real Academia, por lo menos... Hay que redactar mucho mejor en Comisión Primera del Senado, ¿verdad, mi querido Chuspa, que ponga de las pilas? No, acuérdese usted que el TLC, después de que lo aprobaron, encontraron que había unas cositas que había que arreglar, que... Yo ya veo a mi primo Chalo cantando el optimista en los buses, ahora sí en serio, diciendo... Desde hace más o menos dos meses, doctor Peláez, la gente que ha estado... digamos en activismo contra esas famosas leyeras, había advertido el tema de las parodias. Bueno. Sí, pero si se entiende que es parodia, porque... Bueno, por eso, se supone que ellos van a definirlo bien. Está mal definido en este momento, en el anteproyecto, o proyecto, como lo llaman. Lo que pasa es que el proyecto hizo una interpretación errada del significado de parodia. Y por ese camino se abre el boquete para la censura. Ese es el problema. Algún oyente se alegrará, otro se pondrá preocupado, en fin. No, pues si habrá gente que no quiere... A mí igual lo que más me preocupa es que el programa se quede sin DASA. Que ahí sí, el rating se les va pa'l suelo. Señor, muchas gracias. Política, por supuesto. Tatiana, buenas tardes. No, que pena con ustedes, pero ya no cubro política, doctor Peláez. ¿Cómo así? Sí, que pena, lamento, les está mal la noticia para algunos. Para mí suena muy buena porque me ascendió mi jefecita y ahora hago parte de la Casa de Nariño. O sea que ahora soy presidencial, doctor Peláez. ¿Cómo le da a Pascual? ¿Ah, sí? ¿Y entonces? Soy la primera dama de la información. Lo mío es viajar por el mundo con Juanma. No, con el presidente, sí, sí, bueno. Y entonces, ¿y las noticias del Congreso qué? Para las noticias del Congreso entiéndanse con mi pupilo Miguel Mateo, si pueden decirle Matus Alem. Matus se llama. Bueno, Matus, Matus Alem. Y pónganlo a averiguar por un proyecto de ley sobre derechos de autor en el cual se prohíben las parodias. No, señora, tranquila que ya hablamos, ya hablamos de eso. Ah, me quitaron entonces la información. O sea que ustedes les van a hacer el cajón y dejarían de imitarme. Ya era hora. Los dejo porque me deja el avión presidencial. Ahora, ¿para dónde cojo? Ah, ya, para. Me voy con mi pelo rojo en primera clase. ¿Cómo le parece Pascual? ¿La ascendieron a la niña que va en la Casa Presidencial ahora? ¿Cómo le parece? Ya no tenemos noticias. No. Pero yo creo que la frase del día, don Héctor Eli. Doctor. Cójalo bien, señor. Así le estoy diciendo aquí a la niña que me lo ponga al lado de la boca y no quiere. El micrófono. Ah, bueno. La urea. Miren la frase del día. ¿Hasta cuándo están al aire? No, pues ¿cómo que hasta cuándo? No, nos quedan los días contados. Si el Senado no lee el proyecto, como usualmente ocurre con los proyectos, ¿cuánto dura un trámite en el Senado, Pascual? No, y los españoles le ponen felices. ¿Cuánto puede durar? Pues si ya se aprobó en la cámara, le faltaría una vuelta en el Senado y podría estar listo. Digamos que nos quedan un par de meses por mucho. Sí. ¿Eso le gusta, Héctor Eli? Para mí que eso lo hicieron fue para bloquear a Gabriel. Mire, señor. Pero, ¿usted supo que la declaración del día la dio Carlos Palacino? Sí, señor. Primer lugar, en el Parlamento Andino nos declaramos en huelga. Hasta tanto no nos extiendan el periodo a seis años. Saludos a doña Marina. No, no, no. De profesión en Medellín. Sí, señor. Leí la entrevista al delantero de Santa Fe y Medellín, Carlos Palavecino. No, no. Carlos Palacino, el de Salucop. Ah, sí, doctor. Qué pena haberle parodiado el nombre. De pronto me cae encima el peso de la ley. El otro era Osvaldo Marcial Palavecino. Ay, ya. Bueno, señor. ¿Leyó la entrevista? ¿Usted no se ha puesto a pensar que Pascual es una parodia de él mismo? Mire, mire, señor. Bueno, ahora sí. Leí la entrevista a Carlos Palavecino. Sí, güey. El otro era que a Marcial Palavecino. Y me hace llorar. Ah, sí. Con toda esa rosa tan... ¿Pero qué? ¿Lo conmovió? No, que no tiene un solo peso para pagar por los desfalcos en Salucop. No. Pero según la Contraloría, mi querido doctor, Salucop, Palacino y sus sucios... Sucios, socios. Ah, sí, señor. Y sus socios nos deben un billón setecientos mil millones de pesos. No, no. ¿Será que hacemos una palacinotón para ayudarle al pobre hombre, doctor? Imagínese, con clínicas y todo, y anda grave. Y mientras tanto, los pacientes llevando del García Sábalo, o sea, del bulto. Sí. Miren, por ejemplo, a Pascual, cómo le dejaron de mal operada la cara, doctor. Eso parece que fuera estornudar. Ay, y risa loca, eso parece que fuera desde nacimiento. Pero no, esto sí es el colmo. García Sábalo, entonces, Palacino, entonces, ¿qué? Hay que abrir una cuenta corriente para que le consiguen... Hagamos una palacitón. Sí. No, pero este tipo... ¿Y la plata se perdió? ¿Pero usted tenía alguna duda de eso, doctor Peláez? Pero yo sé que la plata estaba en Villa Valeria, una parte. Y en la equidad. Pero es que una parte es lo que usted tiene en bienes, sobre lo cual ya las autoridades ponen las alarmas, pero la otra platica... ¿Dónde está? Pues es fumo, no ve que no tiene plata. ¿Cómo que no se ganó ninguna plata? No, ni la trasladó. Ay, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿La invirtió? No, eso es unas cooperativas. ¿Usted todavía cree que los pajaritos hacen chichí? Bueno, mire, señor. Para el vecino, quien lo veía, que era un hombre crisalino, críspido, prulcrérrimo, y no... Grabe la cosa. Ya no sé, pero esa sí es la máxima. No tengo un peso. Y él dice en la entrevista que tenía una lavante... Aprovechemos lo que nos queda al aire, doctor Peláez, para hacer una palacitón. No, 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 ¿qué tal? Claro, recogemos fondos. Pero él dice que tenía una lavandería. ¿Quién? Palacino. Sí, lavandería. Para lavar los uniformes de los trabajadores de salud co-op. Ah, ya. No, pero... Oye, pero... Hay gente que es así, cara dura, y va a contestar. No, no, tengo un peso. Hagan lo que quieran. Ah, está como uno de los nules que hoy pidió, Carlos... Creo que se llama... Casa por cárcel. Le dijeron, pues, ¿y por qué? Dijo, porque sí. Estoy enfermo, me voy para casa por cárcel. Ya uno está en Barranquilla de los nules, ¿no? Y ahora el otro pidió casa por cárcel. Bueno, Pascual, pedir no es ningún pecado, ¿no? Sí, sí. Uno puede... El hombre tira la ventona a ver. Y además, ¿quién quita que sí se la den? Sí, no, por eso sí. Como están pasando las cosas que están pasando, seguro. Pues sí. Seguro. Doctor, gracias, don... No, doctor, feliz tarde. Y felicitaciones en la semana que les queda el aire. Y el otro día que se fue para Blu a triunfar allá y le van mochando todo. Más de malas. Bueno, señor... Doctor Aníbal Gaviria, ¿cómo... ¿De Venezuela está la ministra? El señor Capriles es un drogadicto. ¿Dijo eso? Lo que ha dicho es porque está así, los ojos lo tiene brotado. No, hombre, pero... Y viene a incentivar y hasta acervar la violencia de Venezuela. Ya, mire, señora... El señor Capriles... Y así es que... Así en ese tono. Así habla la señora. Obviamente que si el señor Capriles se hubiera parado en la raya... No se paró en la raya en su momento. Vea lo que le están haciendo. Y Maduro, pues, está acostumbrado a obedecer. Ah, muy bien. Tengo otra llamada. Rápidamente. ¿Aló? 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 ¿Don Jaime? Eh, aquí estamos... Ay, muy tristes con lo que pasó. ¿Ves? ¿Dónde está? Compañeros. Aquí en la Plaza Bolívar estamos todas. Pero le hago una pregunta, señor. Sí, todas. Una pregunta. Usted no nos había dicho que se había casado y que ya no tenía nada. Ah, sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que, pues, tú sabes, mis excompañeros. Ah, no. Que no han conocido. Entonces Bailey se voltea más que Roy. Sí, claro. No, 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 no. Antes sí, ahora no. Bueno, gracias. No, Jaime. Mire, tranquilo, don Jaime. Porque el que viene ahora es Toño Navarro. ¡Ado! ¿Qué hubo? ¡Ado! 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 ¿Ado! ¿Cómo están ustedes? ¿Qué has ido? ¡Todo! ¿Qué tal? Oiga, muchos palos de agua. ¿Muchos qué? Por estos días. Muchos palos de agua. Ah, palos de agua. Palos de agua, de pronto, sí. Palos de agua y palos de goles, ¿no? Estos dos días. Es una cosa de lotos. De locos, ¿no? Es un bolotazo de la Zandalaria de Tuzupén. Usaquén, debe ser. Sí, sí, sí. Estoy entonces entaramado yo todo. También he sido todo. Pero mire, aquí está Claudia. Pero ahí está, tío Claudia, ¿tú no estás, Claudia? ¿Qué hubo, doctor Navarro? Bien, gracias. ¿Cómo haces estado, Claudia? ¿Qué haces? Muy bien. Miren, ¿por qué se le pregunto más bien, señor? Esto, Claudia, dime una tosa, la soldita. ¿Cuál no ve? Hay con el pleito ese de las luces del Transmilenio y de la Tonsal de la Taratas. De la Taratas. Caracas. El pleito de la troncal de la Caracas. Es que entiendo, Claudia, que es la primera vez que demandan a contratistas por las losas. Hay humor. No hay, no hay humor. Sí, 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 sí. Don Pedro, me quiero un pedido, por favor. Arriba, rey, tín. Con corte, niña, con corte. Bueno, a ver. No trajo chiste. No, sí, aquí estoy yo, doctor Peláez, esperando que... Yo estoy aquí, cuando usted diga, yo estoy en la suplencia, doctor, no sé lo que usted me diga. Y yo arranco, porque yo sí no me voy a poner... Bueno, bueno, señor, señor. No, yo voy al grano, doctor Peláez. Bueno, a ver, voy al grano. A ver, que empiece el otro. Pedro. Este chiste es que lo envía prácticamente. No, eso es de una. Bueno, a ver. De una. De una. ¿Cuál es? ¿Puedo contar el chiste, doctor Peláez? Sí, sí. Que el señor González no me deja, entonces... Que estaban dos caníbales. Dos caníbales, estaban conversando y te le hicieron al otro. Sí, dos caníbales y te le hicieron al otro. Ay, ¿y vos qué estás leyendo? Y un hombre, ¿no? Un libro maravilloso, un libro de cocina. Sí, ¿cómo se llama? Cien maneras de servir a tu prójimo. Sí, la cobió otra vez por aquí. Abre usted, señor. Por fin, por fin, llegó loje de hondo acá, con los chistes en la cancha, que cerrar para el hiraca, por fin, por fin, llegó loje de hondo acá, por fin, llegó loje de hondo acá, por fin, llegó loje de hondo acá, con los chistes en la cancha, que va a estar lindo acá. Las cocadas Copelia, alimentos Copelia S.A. de Medellín. Nos ha enviado unas deliciosas panelitas tradicionales, conchitas de arequipe, panelitas light y corrugados de manjar. Y sacaron manjar blanco con coco. No me diga, doctor Pela. Y me parece que es de exportación. Y siendo de Medellín, aquí no han traído nada, aquí no dejaron nada. No, aquí están, señor. Qué pena con ustedes, pero es que son los de Bogotá, si quieren venirse para acá. Pero el producto se va a dar la redundancia en Medellín, y los de Medellín no han traído nada, doctor Pela. Ni van a traer. Que uno diga, mire, Pascual. ¿Son las hormigas las que se comen los dulces? Sí, señor. ¿Y los hormigones? Los dulzones. Bueno, este es el chiste. Y los abejorros. Bueno, señor. Alimentos Copelia S.A. de Medellín, mil gracias. Muy bien. Muy dulces ustedes. Y aparece la foto de Viviana ahí. Bueno, señor. Muchas gracias. Trabajo chiste. Total, Topeya, doctor Navadur. Buenas tardes, doctor Hernán Pela. No sé si lo había saludado a su vez, el mejor director que tiene este programa. Tendrá por muchos años. También lo he escuchado en el Alargue y en el Café Caracol y también en... Es que hay que buscar puestos porque... Uno no sabe. Y hay otros que están en el carrusel. Un día nos han contado. Gracias a la cámara. En el carrusel también. Alexandrita, buenas tardes. Su merced linda, la mamá del programa. Gracias, Pedro. Y igualmente para... ¿Pascual? ¿Sale en televisión? Sí, señor. Sale en televisión en un programa que se llama Contra la Pared. No, no, no. Contra parte. Contra parte. Contra parte. Contra parte. ¿Y usted leyó la columna de Pascual hoy? Sí, señor. La leí. ¿Y le gustó? El chiste. Así como que me haya gustado el... Es que el título ya viene diciendo. Mi casa es una olla. No, no. Mi casa es una olla. De plazas y ollas. Ah, de plazas y ollas. Ahorita le cuento de qué trata la columna de hoy. Yo se la leí, don Pascual, fui yo. Gracias, Pedro. No, señor Congos. Mucho desocupa uno leer la columna de Pascual Gaviria. Es que él fue el que almorzó hoy. ¿Qué fue él? Ah, él fue él. Espérame. Me acaba de llegar aquí. Solo eso. Aquí me acaba de llegar la votación. Mire, me acaba de llegar la votación de la ley que se hundió. ¿Quiénes son los 17 héroes? Los 17 que ayudaron a hundirlo. Por el no, encabeza, como siempre, Roy Barrera, Barrera al Montealegre. Y Roberto Gerlein. Alfonso López, Hernán Andrade, bueno. ¿Quién dice usted, Gerlein? Hechen. Así por encima. Los 17 por el sí fueron. Le doy como en el ejército los apellidos. Avellaneda, Benedetti, Casado de López, Cristo, Cuellar, Durán, Galán Pachón, García Realpe, Hurtado Angulo, Londoño Ulloa, Prieto Soto, Ramírez Ríos, Robledo Castillo, Romero Galeano, Sánchez Ortega, Sudarsky y Velasco. Liberales, el polo y algunos verdes. Bueno, ellos votaron, no, no, mejor dicho. Bueno, señor. Hablando de verdes, buenas tardes, don Pascual. Y Gerlein es el que había dicho que le parecía un sexo excremental, doctor Pelé. Sí, pero para el de las mujeres le parecía divino. Pero allá el cambio de palabra, ya dijo escatológico. Escatológico. Sí, sí. Escatológico y recreativo. Pero es que uno no puede decir que el de los hombres excrementales y las mujeres es divino. O es o no es. Bueno, mira. Yo lo que creo es que los congresistas llevan al límite su imaginación. Y creo que dentro de esa imaginación esconden sus propias realidades. Ya. Lo cierto es que no hubo un solo senador que se hubiera declarado impedido por tener alguna conexión con esa ley. No, sigan. Están en su sección de chistes. Siga, maestro García Sáhuac. No, a ver el chiste suyo, hombre. Ahorita cuando empiece Claudio, entiendo, yo también me le meto y le mando un chiste. Eso. Buenas tardes, la señorita Claudia. Bueno, señor, por favor. Resulta que la señorita Claudia, doctor Pelé, ahorita le voy a contar la historia de cómo fue que se... No, ya la contigo. Hay gente que dice que fue el dedo grande. No, ella señor, fue el chiquitín. Y no fue el dedo grande, sino el dedo chiquito. Entonces resulta que estaban durmiendo con su esposo allá en el casalote. Y él le dijo, mi amor, mi amor, hay ruidos, hay ruidos. Empezaron los 17 perros a ladrar. Ay, Dios mío. Entonces ella le dijo, párese, párese, para que crean que tenemos aquí celador. Y él le dijo, no, párese usted para que crea que tenemos el fantasma. Bueno, entonces ella se paró. El esposo tiene una tranca contra la puerta, una tranca de madera. Una. Una tranca. Ella por ir a coger la tranca, el esposo llegó y se tropezó contra una piedra. Y ahí fue donde se dañó, no el dedo grande, sino el chiquito. Miren. Lleguémosla al centro de salud. No, no, que centro de salud. Eso es muy cara. Lleguémosla allá a los olivos. Entonces la llevaron. ¿Los olivos? Que le sobarán el dedo. Y se le sobaron el dedo chiquito. Ahí va la historia ahorita y continúa. Ah, ¿no? Bien, ahora sí, cuando quieras, estamos en... Uno, uno solo. Estaban hablando dos árboles, ¿no? Dos árboles. Ah, hablaban así. Sí, señor, hablaban así. O sea, que silbaban. El viento los hacía silbar. Te le dijo un árbol al otro. ¿Y qué más? Dijo, ¿no? Tuvimos de fiesta la semana pasada que mi abuelo cumplió doscientos años. Dijo, doscientos años. Le dijo el otro árbol. Doscientos años. Debe estar achacado. Dijo, no, él es un roble. Aquí los congresistas... ¿No demoran escribirnos que los robles duran doscientos años? ¿Está seguro usted? Aquí los congresistas dejan de tramitar leyes para irse a beber. Le va a Medellín en el día sin carro. Muy buenas tardes. Tardes. Un saludo para todos los oyentes de la Luciérnaga. Les habla Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín. Y bueno, estamos felices por el día sin carro. La seguridad disminuyó en forma increíble. La gente... La seguridad disminuyó, entonces es un error. ¿Por qué? Será la inseguridad que disminuyó. ¿Y yo qué dije? Que la seguridad... ¡Pedazo! ¿Qué inseguridad? ¡Pedazo! ¡La inseguridad! ¡Pedazo a su mamá! Ya, señora. ¡Pedazo a su mamá! Ya, ya, señora. ¡La gente! Diviertas en lo que le queda. ¿Y qué? La gente... ¡La gente! ¡La gente! ¡La señor director! ¡Ah, la casa de su mamá! ¡Ya, ya! ¡La gente! ¡La marido se me va! ¡Señora! ¿Qué le pasa a la niña? Es que es lunes. Ah, bueno. La gente se fue a sus trabajos en... En metro. En metro plus. En patineta. A pie. En bicicleta. Y las calles están solas hasta las seis de la tarde. Cuando volverán los tacos. Los trancones. Choques. Congestiones. Ya, ya. Y quiero agradecer a todos por respaldar esta bella iniciativa de la Alcaldía de Medellín. Y que esperen el día sin trago. ¿Cómo? El día sin gente. No, mire. El día menos pensado. Alcalde. Señor. Hizo una tarde muy bonita para salir en bicicleta y caminando. La gente debe estar feliz. Con este día tan lindo. Con esta lluvia. Con estos truenos. De pascual. Y la gente en bicicleta y caminando. Muy bien. Pascual. Quedó perfecto el granizo como para el día sin carro. Se ve linda la ciudad. ¿Qué me mira usted? Que el... Hay humor. Rápidamente, señor. Risa López Style. Risa López Style. Arriba Rating. Risa López Style. Risa López Style. Bueno, Pedro. Ahora sí ya prácticamente... Piensa en su futuro tranquilo. Y a ver. Pero eso viene siendo una parodia de Risa López Style. Risa López Style. Eso es una parodia de una original que se llama Risa López Style. Bueno, mire. Sí. Que a su vez... Que a su vez es una parodia también de... La que nos jodieron por ambos lados. No, por todos lados. Prácticamente por todos lados. Pues, pero con los chistes no hay problema. Doctor Pelá, es cierto. Si es bueno, sí, a ver. A ver. Pero de pronto que llegue uno y diga... Es que ese chiste yo me lo inventé. Ay, qué daño. O yo lo grabé en un CD en tal año. Y no me extraño. ¿Qué estaba diciendo? La nena, alma bendita. Ese chiste yo lo grabé en 1948. Yo fui la primera mujer en esto. Pedro. Palabras como pingüiño. Y tu pila es mi niña. No, pero no, no. Doctor Pelá de Medellín no se ha quedado todavía. Todavía tenemos opciones. Vájale, pues. Pedro. Llega el marido a la casa. Llega el marido a la casa. Pedro. Llega el marido a la casa y le dice a la esposa. Y bueno, ¿y qué hace ese agente durmiendo ahí contigo en la cama? Y dice, ah, usted fue el que pidió más presencia policial. Y la coñota fue la... Por fin, por fin. Llega el marido a la casa. Con los chistes y las chanzas. Que va para Lijaca. Por fin, por fin. Y la acción comunal de Lijaca lo puede demandar. Pero ustedes están atropellando los derechos de autor de Claudia. De Claudia, claro. Porque ella es la dueña de Lijaca, compórese. Señor, no. A ver. Doctor Pelá, es un cordial saludo para su merced. Un poquito, dos meses que vamos a estar al aire. O sea que no hay problema. Y a ustedes la van a acusar de censura por estar burlándose del jefe, ¿oyó? Bueno, señor. Señor. De malas, Gabriel, firmó por la dirección del contrato. Bueno, un cordial saludo para este doctor Pelá, mejor director que tiene en la radio colombiana. Igualmente para el programa de la señora Claudia, la más mona del programa. Para la mamá del programa de la cinta de Sandra. Mire cómo me pinté el pelo de bonito. Señora. Hermoso. Ah, y eso fue... ¿Y el cabello también le quedó hermoso su marce bella? Igualmente para... Bueno, señor. Para Natalia, la hija Diana Calderón, que está aquí al frente del aparato, o sea, del computador. Tiene un roto en el pantalón, doctor Peláez, mírelo. Ahorita les vamos a mandar por Twitter la foto del roto del pantalón de la cinta de Natalia. Para Orejas también, quedan dos meses aquí en el programa. Igualmente para Lulú, Regifo, igualmente para Vivianita. ¿Qué pedrito? Anoche se le dieron un duro a la polla el viejo. Para Gómez Zafra, que ya tiene hoy la camisa que le heredó Gabriel. Y para García Zafra, Risa Loca. Y Pascual. Cuando quiera, doctor. Ya, ya, señor. Y el muelo. Y para el niño, para el niño de Alexita, Juan José. Bueno, mire, señor. Ahora sí, humor. Viene que llegó... Ay, no, no se ha hecho el gallo, señorita Claudia. Ya lo hice. Ya, señor. Llegó una veladora. ¿Una veladora dónde? En gallo vieja. Bueno, bueno. Llegó una veladora quinceañera, como era de unos 16, 17 años, llegó donde la mamá. Una vela, una veladora. Y llegó allí, ¿dónde la mamá? Na, na, na. Con un perro así. Y llegó donde la mamá. Y la mamá. Y esta, ¿qué le pasó? O sea, mami, la veladora así toda conmela. Mami, te presento a mi novio. ¿Usted es una veladora y tiene de novio a un perro? Sí, es que es un perro velón. Le fue mal al presidente Santos con su fallida propuesta. Le fue mal. Y tenemos indicadores de... Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de sacapuntas. ¿De quién? Sacapuntas. ¿De quién? Sí, es que Hernán, ¿cómo les parece? Que un hombre llamado David Rees es el sacapunta a su mano. Hombre. Sí, y por 15 dólares, usando limas y lija, le entrega a usted un lápiz afilado con una precisión que ninguna máquina puede lograr. ¿Quiere un lápiz afiladito? No, no, Hernán. Mírense. ¡No, no, no! ¡Y lija! ¡Y lija! El señor le envía el lápiz en un tubo. Ah, el tubo, ¿vio? Las virutas separadas y un certificado. No, pero no de viruta. Le decía, hijo, viruta. No, no, no. Y un certificado de autenticidad. Como quien dice, Hernán, no solo le saca punta, sino que también le saca plata. Oiga, pero esto es lo último. Usted ahí se inventó el negocio. El hijo. Papá, ni tú, acá le punta al lápiz, ¿no? 15 dólares. Pase que... 15 dólares. Ajá. Torroncón es caracol con un marcador real. Borussia. Ya le mandaremos. Buenas tardes para usted, doctor Telaez. Un saludo para todos. El especial para ese mes y el periodismo Pascual Gaviria. ¿Ese mes sí? Como el de ayer, sí. Arrancado. Y el piropo. No sirvió para nada. Les cuento que yo estoy pagando todos los pecados con este cargo de Ministro de Salud. No. Esto no tiene, si no, problemas. Estoy realmente cansado de toda la manosedera. De tantos ladrones. De que receten acetaminasen por toneladas. Así también. Sí. Pascual. Hoy en mi zona de mamá. La noche, ocho y media. Y yo creo que maté un curo al señor Pelaez. Hoy dice algo muy malo. Pero esta cartera de salud está llena de huesos por los que se va la plata. Puros huecos. ¡Vaja! A ver, entre la Z y la E. ¡Vaja! Señora, por favor. Me respeta. Me respeta. Yo la escucho ya diciendo esas cosas. Bueno, mire, señor. Yo creo que son esos impulsos. Yo creo que este ministro sí. Pero este ministro desde un principio quería más un tema como el Ministerio de Educación. No, pero más que eso. Este también lo puedo yo tomar, pero mientras uno tenga herramientas para trabajar. Pero es que tener que matar tantos huecos por ahí que hay. No, 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 no. Lo que da todo es que se despegue cosas a la gente decente le dan duro. Eso es como el tipo decente o la vieja decente que llega al Congreso. Hay que tener un cuero. Pero es que le digo una cosa. Uno lidiando qué tal las mentiras de, por ejemplo, de este palacino. ¿Cómo le dice usted a un tipo que dice? No, no tengo ni un peso. Pero mire, doctor Peláez, ese al final es el menor de los problemas. Pero cuando usted como ministro tiene que enfrentar todos los días los incumplimientos de las EPS. Es decir, cómo se mueren los niños, cómo se mueren los viejitos, cómo se incrementan los porcentajes de gravedad de enfermedades. Y la negligencia con pacientes de enfermedades terminales. Por eso. Exacto. Entonces, que Palacino se haya robado un montón de plata. Claro, de acuerdo. Eso es lo que están diciendo las autoridades. No lo digo yo, ¿no? Por eso le están pidiendo que responda. Pero al final del día es el día a día, doctor Peláez. Usted enfrenta... Yo me pongo en el abogado del Estado. Va y se enfrenta a Palacino. Y el tipo sale con cara de yo no fui. Y dice, no, es que no tengo un peso. ¿Usted qué hace con el tipo? ¿Lo mete a la cárcel? ¿Lo mandan a dar a Villavaleria? ¿Qué hace con él? Pero eso ya es un tema que no termina siendo el resorte del ministro de Salud. No, pero entonces resulta que lo que él dice afecta. Que Salucop, que esto, que... No, no manches. Pobre hombre. Sí, se metió en la que no era. No, malche. Espéreme, porque tengo en el... La que sale adelante. ¿Quién? Él. Ojalá. Oh, sabe pujar. ¿No te pasa? Los Pascuales sabe pujar. Pujar, este cree que está en el parto. Espéreme que... José Obdulio... No, es que aquí hay uno. José Obdulio. Mi querido Doc... Pote por este caracol que vamos a hablar. No. Pote, querido Doc, reinitas e indiazos de Tuluay. Me imagino que está enterado de un contrato que van a adjudicar en el Valle, grandísimo. Grandísimo. Así es. Los contratistas, mi querido Doc... Estamos de plácemes. Callate, loquillo. Abrieron licitación para construir una bella carretera de una sola calzada. Como mi abuelita, de una sola calzada. Entre Múlalo y Lobo Guerrero. No hay mucho presupuesto, mi Doc. Solo hay un billón cuatrocientos mil millones de pesos. ¿Y le parece poquito? Eso no es nada, mi Doc. Eso no alcanza ni para calzar una calzada. No, no. Claro que hay que hacer túneles y viaductos y tumbar bastante. ¿Cómo? Lo que es tumbar bastante bosque para adelantar la carretera. O sea que la plata... O sea que la... ¿Qué, mi Doc? No, la plata no la va a alcanzar. Pero para nada. No, ni si hagan ilusiones, la plata no va a alcanzar ni para el arranque, mi Doc. Miento. Que ya preparen la adicción, presupuesto. Adicción. Adicción. Pero, Gardeasabal. Eso es a lo que tienen adicción. Andan pidiendo plata y plata y plata. No, pero miren. ¿Cuántos kil... La verdad es que esa carretera... ¿Cuántos kilómetros? Es una carretera de un capricho inoficioso. Ah, miren. Porque esa carretera trata de acortar el camino entre Yumbo y Lobo Guerrero, que es la tradicional carretera a Buenaventura. Esta carretera, si la hacen de una sola calzada y solamente para llevarle los camiones, el azúcar al puerto, no es mucho lo que se exporta, o para traer de allá la harina para Carlos Arcesio. En esas condiciones, uno dice, ¿por qué no hacen más bien la segunda calzada de la carretera Yumbo-Media Canoa y la empatan con la carretera que va a Buenaventura? Bueno. Es lo lógico. Este viejo está loco. Este viejo es loco. Claro, y vale la mitad y usted se jode. No, te odio este programa. Una terca y el otro loco. No, te odio. Claro, pues tienes razón. De pronto lo que dice Carlos Arcesio, yo no conozco muy bien eso, pero de pronto se ahorra la mitad. Nos ahorraríamos la mitad. Para hacer la segunda calzada entre Yumbo y Mediacanoa, no necesitan sino trabajar sobre tierra plana. Oiga pues. En la otra tienen que hacer túneles, como dice él, viaductos, y además para una sola calzada. Y entonces, si es solamente para camiones, nunca se podrán pasar. Oiga pues. Pote, el viejo loco nos está calentando el parche. No. No. Y entonces la carretera como está presupuestada, así se va a hacer y queda mejor. Bueno. Que lo que está diciendo el viejo loco. Ya, 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 señor. ¿Qué hacemos? Pues va, qué rollo. No. Ahora va a tener que diga Carlos Arcesio que él no trae la harina por ahí. Ahora nos vamos a meter. No les dé buenas ideas, Gargazabal, porque si no, nos roban plata. No, yo no puedo creer esta. Ah, ya. La verdad es que ha ganado la encuesta de Napoleón. Ah, ahora hablamos de la encuesta. La ha ganado sobradamente. Hay varios detalles, ¿no? ¿Ganó sobradamente en qué pregunta o qué? Ah, imagen favorable. Ah, la mayor imagen de favorabilidad. Pero también había ganado de la de Gallup. Ah, sí. De manera que él sigue en el crudito. Bueno. José Obdulio. No te pones el caracol. No, mire, ¿usted sabe algo del rollo de Interbolsa? Mi querido doc, queridas reinitas e indiasos de Tuluá y Medellín, respectivamente. Leí acuciosamente el libro que sobre Interbolsa publicó Alberto Donadío. ¿Donadío? Donadío suena mejor. Ah, sí. Alberto Donadío. ¡Caja! Es una infamía. Me voy a dejar de cerrar. Señora, ¿es una qué? Es una infamía. Bueno, sí, ¿por qué? Decir una infamía. Sí, suena mejor infamía también. Ustedes me están corrigiendo. Digo Donadío y ustedes Donadío. Digo infamía y ustedes infamía. Pues aprenda a hablar. No lo rey. Jalambona le dijo una vez una a la otra. Miren, señor. La vieja resuelto más cerca que el tuerto. ¿Cómo van a decir que Juan Carlitos Ortiz, el actual dueño de Millonarios del Alma, no es una lumbrera? No, el tipo sí debe ser una lumbrera. Es una maravilla. Ya les di una estrella a mi dog y trajo a Watson. Además, fue capaz de inventarse esas fórmulas mágicas para volver las platas ajenas caldo de pajarilla. Ah, es un berraco. Sí, no, el tipo sí es... Sí, él se ingenió que Interbolsa recibiera platas ajenas y las invirtiera en repos de fabricato, en depósitos no palpables en Curazao o en Luxemburgo. ¿Cómo es que no palpables? No, no se veían. No se veían, no son tangibles. Sí, pero este Luxemburgo no es el técnico de... No, no. Vanderlei. Vanderlei, no, 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 es el de gremio, es otro. ¡Qué genio este Juan Carlos! Eso es una maravilla, Juan Carlos Ortiz. Se merece un malumento. Se merece un perro de García Sábalo, o sea, un monumento. Exijo una marcha en desagravio, mi doc. No, pero Pascual, lo cierto es que los Interbolsa no lo pueden dejar en silencio, ¿no? No, creo que los Interbolsa va marchando. Hemos tenido noticias de pruebas a partir... Desde que empezó, cada mes sale una prueba distinta. Se habla del tema de la Fiscalía. Yo creo que eso va avanzando y sabemos que hay varios delitos que están muy cerca de la realidad de lo que pasó. Pero yo creo que lo que dije hace unos días, cada que aquí se mete algún problema de eso dentro de un libro, el problema se olvida. Este país no es sino que se meta dentro de un libro una situación tan conflictiva como esa y en un libro tan bueno como el de Don Adío y se olvida. No, yo espero que no, no, no. No, por la Fiscalía no puede olvidarse porque eso está en un libro. No, y hay mucha gente tumbada, eso sí, pues, inocentemente. En la República así le jala el cuento, ha sacado por ahí diagramas y además creo que ha transcrito Pascual Carabasé. Sí, llamadas entre ellos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se? Han sacado de todo. De todo, ¿no? Correos, llamadas, de todo. Vamos a ver si los destratos ahí tienen el mismo tratamiento en la justicia que el resto del mundo, ¿no? Que sí, póngale. Bueno, pero como aquí, señor contratista, yo le voy a dar a usted una perla para que vea que hay gente mucho mejor que usted en la sabiduría. El señor ministro de Minas, don Federico Regifo, le entregó casi 5 mil millones anuales para gastos a una cosa que se llama Fendi Petróleo, entidad que fue condenada por la Superintendencia de Industria y Comercio en 578 millones, entidad que está demandada por el SENA en 500 millones, porque no le pagó, y que tiene embargado el único bien raíz, que es una oficina en un edificio de Bogotá. ¿Y le dio toda plata? Sí, a través de un fondo llamado Soldicón. Aquí tengo las resoluciones de noviembre y de febrero. Maestro García Zaval, ese rengifo lo que merece es un aplauso. ¡Rengifo! García Zaval, dejemos así. ¡Rengifo! No, no, dejemos. Pero, ¿cómo va? Y regalas rengifo. No, no, no. ¡Rengifo! Llame a Sanlucó, a Palacinos, ayúdenle entonces. Sí, porque si rengifo regalas. Y Fendi Petróleo no es la que agrupa a los de las gasolinas. Sí, pero ya acuerde que se le salieron los de Antioquia, los de Caldas, los del Valle, pero sigue siendo un feudo allí para repartir plata. Un apunte rápido, señor. No está. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, otra pelada. Yo estoy aquí, yo no me he movido prácticamente. Yo estoy aquí que... Que llegue y le dice el papá al hijo, mi hijo, hágame un favor, dígale al vecino que nos preste el martillo. Y entonces, papi, es que el vecino dice que no, que por qué se le gasta. Tipo tan miserable, hombre. Va, saque el de nosotros. A ver, señor, ¿tiene algo? Eh, sí, doctor Pelá, es un cordial saludo para todos. No, no, ya, 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 no. A ver. Bueno, cortos, pero sabrosos. Chiste número uno. Chiste número uno. Chiste número uno, solamente uno. ¿Y el gallo de Claudio? No, señora. Un gallo viejo. Ahora sí. ¿Qué qué? Llegó una muchacha donde el optómetro, el oculista. Dijo, ay, doctor, ¿qué pasa, señorita? ¿El optómetro es oculista, sí? Sí, es que tenía las dos funciones. Y el oftalmólogo. Y el oftalmólogo. Tenía la función porque además parodiaba el oftalmólogo también. Vea, señor. Es que estaba allí desgranando unas cosas, entonces se me cayó un mugre aquí en un ojo. Se me cayó, no me cayó. Se me cayó un mugre. Y el doctor Peláez que hacía en el consultorio. Bueno, ¿y entonces? Usted está burlando del señor director. Respeten, Pedro, por favor. No, 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 sino que él presenció la escena. No, usted está burlando de él. Respeten. Doctor, es que se me cayó un mugre. Y en ese momento alguien interrumpió. Se me cayó, no me cayó. Viviana, se cayó la señal de la emisora reina de Colombia. Había las de la mañana, averiguate qué pasa. Entonces, doctor, es que mire, me cayó un mugre aquí en un ojo. Venga, se lo soplo. ¿Y el mugre qué hacemos? Horario infantil. 4.52. Es una parada. En un blog de El Espectador. Del Espectador. Voy a ir con Doña Piedad, que ahora no resultó. Ah, pero está primero. ¡Ay! ¡Roy! Voy a llamarlo así a secante. ¡Roy Medrillas! Antes de que nos demande Roy. Que sigan, que sigan, que sigan, que sigan, señorita, siéntese. Bienvenidos, bienvenidos a uno de los canales. A ver. Usted, usted apoyó esa propuesta del presidente, ¿no? De la cual se arrepintió ya. Sí, me vieron hablando de este tema ambiguo, amorfo y absorto. Ahí hablé en el tema, en el canal este árabe, Algeciras. También me entrevistaron para el canal AKT, para Roy TV y hablé en ATH, un canal ATH. Sí. Y ahorita llegaron los de un canal que se llama KFC. Oiga. Sí, sí, mi doca. ¿Oyó al presidente esta mañana? Sí, esta mañana metió la reversa de para atrás, como diría el bolillo. Y proponía a Santos elevar a seis años el periodo presidencial y de los demás funcionarios que son elegidos por el lumpen proletariado. Muy bien, padre. Y que si a él lo reedigen, solo ejercerá dos años más. ¿Será que se aguanta? Es una cosa como la figura de Risa Loca. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eh, qué tirazo. Gracias. Perdón, era una parodia de Risa Loca. Eso era una cortina de restos de fuego extinto. ¿Será de uno? Eso sí, de restos de fuego extinto. Pero logró que la más media, los medios de comunicación, solo hablaran in situ de este tema. Eso es cierto, Pascual, cayeron todos en el cuento. Sí, todos. Fue la noticia el fin de semana. Pero usted supo la encuesta cómo va, ¿no? O cómo salió la encuesta de Napoleón Franco. Si yo me leí la de Chamizo Producción, la de Franco, mi querido. Cargazabal, ¿cómo fue la de Napoleón? Unas pistas. Una pista. ¿Acepta usted la reelección de Santos? 63% no. ¿Cómo así? Así tal cual. El 63% de los colombianos entrevistados no aceptan la reelección de Santos. En esa misma encuesta, la última vez que se había hecho esa pregunta, noviembre de 2012, el 61% decía que no. O sea, dos punticos que se han perdido desde noviembre hasta este momento. Nah, se imaginan. Señor Gustavo, ¿acepa usted a Risa Loca como su esposo? La pregunta es 60%. Sí. Bueno, es que ya ni de Uribe y sus coordenadas se habló en programas como el de ustedes, que era un magazine cómico musical. No, pero yo creo que usted, Roy, usted apenas vio que era la posibilidad de atajar a Uribe y de que le dejen a usted dos años más de congresista, digo, yo hago ese mandado. Y los alcaldes también dirían lo mismo. Claro. No, pero Roy, que Roy puede legislar a su favor. Cargazabal. Sí. Pero qué otro persona, cuéntame, ¿cómo le va a Petro? A Petro le va, pues, terriblemente mal. 29%. ¿Pero por qué? 29% de favorabilidad. Y cuando le preguntan a la gente si está satisfecho con el trabajo de Petro en la alcaldía, el 72% dice insatisfechos. El otro dice, ¿cuál trabajo? Oígame, Pascual. Pero la imagen se le fue a la basura. Tiene usted el dato de la muestra, ¿cuántas personas? 1.012 personas fueron entrevistadas en 13 capitales. Eso es lo que hay que decir. Si usted hace la entrevista, Chami solo hace con 10 personas, 8 contestan, claro, es el 80%. Hay que dar la muestra, el número. ¿Cuánto fue que nos dijeron la de Atezco? Eran 1.000. Sí, pero ni siquiera alcanzaba a 1.000. Ah, no, sí, 1.000 y pico. Y ahora 1.200. Y preguntaron también por la imagen favorable de Uribe. Ay, ¿cómo le fue a Uribe? 54% la imagen favorable, 41% desfavorable. La última vez que se había preguntado, también en noviembre, había estado 5 puntos por debajo. Subió 5 puntos Uribe en su imagen favorable. No mencionan a Roy para nada, ¿no? No, no, eso no cuenta. Pero mencionan al Congreso. ¿Ah, sí? Cuando hablan de las instituciones, es la más desprestigiada de todas. No, pero ¿por qué? Cerca del 80% de opinión negativa del Congreso en Colombia. Qué injusto. ¿Mencionaron a mi mamá? No, exactamente, pero por interpuesta persona. Oiga, Roy. ¿Usted cree que Palacino no tiene ni un peso, verdad? No, yo le creo a Palacino. Es un hombre justo, es un hombre bueno. Sí. Palacino ha hecho mucho por la salud. Los que hemos hecho por la salud deberíamos tener un reconocimiento en el agora de la democracia. Bueno, padre. Somos pristinos. Mire, señor, tengo las 5.29. Doctor Peláez. Doctor, esta noche en hora 20, ¿quiere que le cuente quiénes van a estar? A ver, por favor, sin descalificarlos. No, no, no es descalificar porque ya ustedes con el solo pensamiento pueden decir así en pensamiento. Chimbo, rechimbo, recotrachimbo. Mire, van a estar esta noche. Simón Gaviria. Ah, miren. Muy bien. Nos va a defender para que nos cierren este programa. Sí, cómo no. Ya se comprometió a través de Twitter con eso. Y se comprometió también aquí. Va a leer esta noche aquí. Donde diga bienvenidos a Caracola. Mira, Vivian Morales. Buena. ¿De dónde? Va a estar el hijo de Carlos Antonio Vélez que se llama Juan Carlos Vélez. No sé. No. ¿De qué van a hablar? No sé. ¿De qué van a hablar el hijo de Vélez, aquel que dirige la noticia? El senador. También el senador. No, 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 no. Y va a estar este muchachito, Mauricio Vargas. No, no, bueno. Recontrachimbo. Va a ser recontracolumnista, escritor, periodista. Sí, estuvo el fin de semana firmando libros como loco en la feria. San Martín y Bolívar, ¿no? Sí, sí. Va a hablar un... Él escribió un libro referente a la hija de Gaitán, se llama... Ahí les dejo la gloria. La gloria a Gaitán. Miren, el programa dirige y conduce a Alexandra Montoya y Steven Arce. Solo por Caracol. Hasta luego, señor. Doctor Pela, es una última de la encuesta. Es muy malo el número de reelección de Santos, pero cuando le preguntan a la gente quién podría ser un candidato fuerte frente a Santos, el primero es Vargas Lleras, que supuestamente no está, 29%. El segundo, Fajardo, 27%, supuestamente no está. El tercero, el general Naranjo, 16%, supuestamente no va a ir. Y el cuarto, Pachito Santos, 12%. Ahí está, Antonio. ¿Qué se iba a ir? Ahí está el pronóstico de García Sábal de los dos Santos enfrentándose en una carrera presidencial. Y lo habíamos dicho desde que vimos una foto con todo el grupo, ¿se acuerda? Sí. Que el que más tenía, hacía un cubero, que era Santos, que lo conocen. No hablan bien. Bueno, pelean con él. ¿Quién es el más popular en Colombia? ¿Quién? ¿Angelino. Angelino, 60%. Ese sí. ¿Y Uribe cómo sale ahí? No, segundo, Capriles. ¿Capriles? Capriles, 54%. Tercero, el general León Riaño, 52%. ¿La pregunta era, populares? Sí. ¿Tiene usted una imagen favorable de...? Ah, ya. Entonces es el mayor grado de favorabilidad. ¿Y los políticos no? ¿Vieron ustedes? No, por ahí no están. ¿Y el humorista no preguntaron? Risa López-Tal. Arriba, rey, tín. Bueno. Rí, rí, rí. Risa López-Tal. Ahora sí, ya prácticamente acabó la semana. Rí, rí, rí. Risa López-Tal. Pedro, ¿es qué? Es una parodia, doctor Peláez. Eso me puede... Rí, rí, rí. Dame la, amor, soy. De ahí para arriba, perro. Bueno. Allá es donde van a terminar trabajando. A ver, señor. Llévenlo. Mire, yo quiero un pedacito de ese marrano que está allá. No, 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 señor. No hubo. No, no, sí hubo, pero... Pedro, no me dé. A ver, hombre. Pedro. Pedro. Oye, está hablando con sentido, doctor Peláez. Sentido. Natalio. A ver. Pedro, no me dé. Es que si lo doctor Peláez es que Pedro... Natalio. Óigame, Pascual. Señor Peláez. Me confirman que la policía le salvó la vida a un suicida, o un hombre que intentaba suicidarse, en el metro de Medellín. Vamos a preguntar aquí. Bueno. A ver, joven. Pero usted está bien. Señor. Sí, señor. Muchas gracias por la preocupación. Llega el niño, le dice, en otro país, ¿cierto? En otro país. Sí, en otro país. Eso es parodía. Señor. Llega el niño y dice, mamá, mamá, es que el presidente está en televisión. Sí, que está diciendo. Que nos va a enseñar a hacer café con leche. Sin leche, sin café y sin cafetería. No, 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 yo lo dije. No, porque yo llegué en otro país. Yo llegué en otro país. Acusamos recibo de correspondencia, doctor Peláez, a esta hora, 5 de la tarde, 34 minutos. Dios, qué pena con usted. Un poco tarde, 4 minutos tarde. Este sí es cuadro, un balí, ¿no? A Viviana, averiguate que anoche se cayó un emisor en San José del Guaviar y a la 1 de la mañana. La cucha ahora yo creo que le echa saliva. Señor. Ahora sí, la carta dice así. Bogotá, abril 22 del año 2013. Benignísimo doctor de infinita caridad que tanto améste. Se lo suele. Una carta de la doctora. En primer lugar, quiero felicitarlo por este tan estupendo programa. No es que se lo van a acabar. Igualmente, cordial. Te saludo. Vamos al programa, vamos al programa. Y para la hija de Diana, atentamente, Lucrecia de Chemas. Ese joven no lo autoriza. Pedro, no sabía que en la Luciérnaga, el sábado próximo, vamos a estar en la Feria del Libro. Vamos a estar en la Luciérnaga. En la Luciérnaga, en la Feria del Libro. Esto no es una parodia. La quiero mucho. En la Feria del Libro, firmando autógrafos del libro de la Luciérnaga. Que les vaya muy bien. Pedro González. A ver. Polilla. ¿Quién? ¿Quién? Y Alexandra Montaña. Bueno, entonces, no. Ahora sí, doctor Peláez. Buen viaje. Que les vaya, señor. ¿Cómo va a ir? Vamos a entrar en la parodia de usted. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí, la carta ya la leímos, doctor Peláez. Que nunca va a sacar del programa a risa loca ni a don Gedión. Atentamente, Lucrecia de Chemas. Bueno. Alvaro, yo a ese joven sí le doy en la neta. Bueno, señor. Le soplo la mano. Y saluda la mona del programa. Que llega ahí. Llegó el esposo un poco tomado a la casa. Con el respeto que merecen los borrachos. Llegó el... Llegó el esposo. Sí, sí. Llegó el esposo tomado a la casa. Así, así. Y tenía hipo. Entonces... No, si no nos dimos cuenta. La esposa llega y le dice... Pascu. ¿Así llamaba el señor? Sí, señor. Se llamaba Pascu. Te dije... Me prometiste que no... Que no volverías a pisar una taberna. Y te estoy cumpliendo. Porque entro en las manos y me sacan alzado. Excelente. En la administración de Bogotá no hay gestión. Chupacuevo. Gracias, señora. Gracias. Dije, yo no he dicho huevo. Dije huevo. Bueno, pero es lo que entendí. Mejor dicho chupacuevo. Miente, pues. Eso, mejor. He dicho chupacuevo. ¿Cómo se ocurre decir una cosa de esas? Pololo. Pololo. Sí. Mire, Pololo. Hay humor. No, no hay. Sí, sí, hay. Sí, hay. Yo estaba acá otra pelada, señor. Que es que... No estoy contando el destaque, sino que si hay humor. Ah, no, sí, también hay. Y bueno. Ah, no. No, pero uno ante toda la sinceridad. Claro. Cierto, que uno, uno... ¿Qué mejor que ser uno honesto, sincero? Cierto, entonces, sí, yo, pues, soy muy honesto, muy sincero. Y ustedes... Bueno, señor. A veces es tan tierno. Bueno, mira, te pido un favor. Es que siento... Don Pedro, ¿cómo estás? Se cayó la borda de la selva, averiguate qué parro. Pedro, ya sabía que el primero de mayo no hay programa. No me diga. Sí, imagínese. No, no hay tragedia. Es que juega Santa Fe y lo vamos a acompañar en su partido con gremio en Brasil. Doctor, y si hacemos los prelegómonos desde el estadio... Venga. 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 Hágale. Hacemos una parodia del partido allá de... ¿Qué opinan? A ver si también la van a ver. Bueno, señor. Podría ser la última parodia que nos toque, claro. Ay, no diga eso. Se acaba el programa. Mercedes considera que fue el último golpe que se dio en el chiquitín, en el dedo pequeño. No hubo chiste. No hubo chiste, doctor. Es que Pedro no me ha dejado. Déjelo. Pedro no me ha dejado. Pedro. Que sea representante y pum, se jodió. Es que Pedro no deja. Doctor Pena, es que le había contado lo de la obra de teatro, ¿cierto que sí o no? Es que el 3 y 4 de mayo vamos a presentar en el Teatro de la Universidad de Medellín un par de pelotas. Espere, espere un momento. Sí. 3 y 4 de mayo. Iván, alistate, nos vamos para Medellín. A ver, hombre. ¡Cállate! ¿Un par de qué? Un par de pelotas. ¿Usted y quién más? Juan Machado. Con María Patricia Montoya también. Y Juan Machado. Ella es la parte linda de la obra. Sí, ¿por qué? Sí, Machado y yo somos un par de pelotas. Bueno, a ver. No, cordialmente invitado a Torpelá. Es el 3 y 4 de mayo. O sea, viernes y sábado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ana Pascual en algo, aunque sea en un escándalo. Hombre, las pelotas ruedas. Rebotan. Hombre. A rebotan. Sí. No me ha dejado contar el chiste de Torpelá. Yo estoy esperando. Sí, que llegue el esposo de la esposa. Dice, amor, amor, es que están dando una conferencia sobre la inapetencia sexual. Vamos. Y dice, ya, no, hoy me duele la cabeza. Sí, la cabeza también me duele. Doctor Peláez, nosotros es que tomando café muy juiciosos, después de todo ese estrés que nos causa risa loca. Y llega una compañera aquí del elenco, la hija de Diana, y dice, ¿cierto que yo registro, linda, para televisión? Hombre. Chiste. Ese fue el chiste. Ah, mire, señor. No, es que nos acusamos, acusamos con recibo de correspondencia, doctor. La carta, vamos a ver quién la firma hoy. Ojalá que no nos vayan a vetar esta carta también. Menos mal, este programa no se ve en televisión porque ahí no. Dice, ya llegan los ambientalistas, ¿para qué rompe tanto papel? Ya que sí. ¿Cuándo se podría reciclar? Entonces reciclen a chemas. Bueno, en cuatro días. ¿Cuántos días nos quedan de programa? La carta dice así. En Bogotá, Colombia, abril 24 del año 2013. Benignísimo, doctor Hernán Pela Arceo, pues me voy a felicitarlo para el programa, le queda poco al aire. Igualmente para saludarlo a Petardo de Gabriel. Yo me voy a tratar de Alexandra, me voy a tratar de la mamona del programa, que me voy a tratar de para eso, pues que se cascó en el chiquitín. Atentamente, Lucrecia de Chemas. Porque no fue en el dedo grande, fue en el chiquitín, doctor Peláez. Hay otras versiones, otra dice que fue con la puerta de la chiva que le... Señor. La puerta de la chiva. Y el bastón, Pedro. Otro señor que dice... Gracias, Pascual, gracias. Y otro que fue que la mordió un perro. Hay otra versión que dice que fue el señor que grita, ¡Lijaca con puestes! Que fue que la pisó. Y usted le regaló el bastón, ¿verdad? Yo le regalé el bastón. Y anoche vino... Le voy a clavar ese bastón, Pablo. Yo me dejo. Y se lo clava, Pedro. Y se lo clava. Y saludo a la niña que la está cuidando. Se llama Sofí Orozco, la señorita que la está cuidando estos días en la casa. Se la perdió ayer. ¿A quién? A Sofí, que estuvo acá. Ah, no la vi de su merced. ¿Cuál te lleva trabajando? Mire, señor... Bueno, ahora sí. Es que vino con nana y todo ayer. Bueno, ahora sí, el chiste dice de la siguiente... Chaperona. La chaperona, sí. Gracias, Pascual. Gracias por complementar la bestialidad que se le ocurre. Chaperona. Dice así, que llegó un señor a donde el médico. Buenas tardes, doctor. Ay, vea. Siga. Contate que no pida café. No le veas, no pesaba. Doctor, es que tengo un problema. Digo, ¿qué pasó? Digo, es que recuerda... Ay, usted me parece conocido. Creo que yo peé a su hermano. Sí, que él le sacó. Dijo, cuatro millones. ¿Qué quiere tomar? Quiero comer. Bueno, ya, ya, tráigale un café al señor. ¿Qué problema tiene? Doctor, es que... Yo cuando me agacho a amarrarme en los cordones de los zapatos... No quiero comer, quiero comer. Me duele mucho la cintura. Vea. Cuando me agacho a amarrarme en los cordones de los zapatos... Me duele mucho la cintura. ¿Qué hago? Pues compre mucasines. A mí me gustó. Este se demora para se ríe. Vigilarán... ¿Quién? ¿Quién vigilará 70 billones? Que anunció el gobierno en contratos. Se ríen los dos. No tenemos sin unos segundos para usted, señor. Muchas gracias, doctor Peláez. Chiste número dos. No, no hay chiste. Chiste número dos. Sí, sí, bueno. Y el gallo... Sí, señor. U, 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 u. Bueno, señora. Y ella es la que piensa defender a la luciérnaga. Bueno, señor. Chiste número dos. Un loro despidiéndose del otro loro. Bueno, nos hablamos. Chiste número uno. Número uno. La mamá gata donde el pediatra con el gato. Con ese gato ahí. La mamá gata. Ay, doctor. Y el doctor gato le dice... Sí, y el niño también lloraba. El niño gato. Bueno, mire. Y el gato ahí todo echado. No tiene cuánto más. Y entonces, la señora gata le dice al doctor gato. Doctor, ¿quién le encontró a mi niño gatico? A mi gatico. Llegó y le dijo, ¿quién le encontró a mi hijo gatico? Dijo, mmm, problemas, mi señora. Dijo, ¿qué pasa, doctor? Su gato es alérgico a los niños. Excelente. 6.32 minutos. Y nada, buenas tardes. A toda la mesa de trabajo. Hasta ahora nos conectamos con todos los phonewares que tenemos en Twitter. BAM con M porque con N ya existía. Y con U porque con W ya estaba. Saludamos, bueno, son 3.727 seguidores, Hernán. Muy a pesar del venerable anciano de Tuluá. Pero sube lentamente. No sube, no sube, no sube, no sube. No como él. Ok, saludamos a todas las phonewares que nos están siguiendo hasta ahora y que están reteteando todos nuestros twisters que son súper codiciados. Algunas tendencias o tendin mocking. ¿Qué? ¿Cómo? Sí estás, pero grave. ¿Tending qué? ¿Tending topic? ¿Tending topic? Ok, retomo. Numeral, yo también dije, murió con Poliásterán. Numeral, cosas que odia mi mamá. Son algunas de las Tending Mivic que a esta hora se están moviendo en Twitter, PAM con M porque con N ya estaba. Todos los phonewares que tenemos están disparadísimos con el tema de las parodias, Hernán. Del proyecto de la cámara, todo el mundo en defensa de la lustrera, Y de los programas que hacen humor. Y de los programas que hacen humor. No hay competencia o no, tampoco es justo que los... O sea, muñeca, usted duerme en una repisa. Ale, te preguntan que si duerme en una... ¿Cómo se dice su merced? ¿Qué tal las preguntas de usted? Dijo, muñeca, agradecería que me... ¿Dijo muñeca o muñeca? O muñeca? O sea, pasó muñeca. Dijo muñeca. Ah, sorda. Bueno, ok, retomo. Bueno, todos los phonewares... Uy, está perdiendo el América de Cali con el D por uno a cero. Ok, retomo. Están reteteando ahora muchos de nuestros turistas, Hernán, como lo son. A ver. Arroba días sin carro en Medellín. Tenemos un alcalde descarriado. Ah, bueno. Ay, mire usted. Arroba Riaño General, alias Rigo, vivía en Venezuela, pero traficaba en el Bronx. Sí, es cierto. Ok. Arroba Alexis García, ganamos nuevamente, compatriotas. Ah, compadre. Ah, qué buen juego. Ay, mire usted, Hernán, me encanta. Qué bueno. Arroba Carlos Vives, volví a nacer. Digo, volví a vender discos. También es cierto. También está bueno, sí. Arroba Expulsados de España, los colombianos deportados de Madrid, somos ex españoles. Ah, bien. Ay, mire usted que muy buen juego. Bien, me lo veo. Ok, bien, machado. Arroba Volcán El Ruiz, mi temperamento es volcánico. Bueno. Sí, está flojo. Arroba Alcaldes, nosotros no le pedimos al presidente seis años de mandato, le pedimos no hablar con más datos. También, sí, sí, mucho dato. Ok, y para terminar, ¿El de Palacino no le he mandado? El de Palacino, sí, sí, Hernán. Arroba Palacino, el único peso que tengo para darles es un peso moral. Y me llegó uno que decía, es que en las fiestas de Palacino brindaban salud, cop, salud. Mira, qué chistoso. Algunos decían, ¿qué es lo que no tiene este país? ¡Salud! Ah, mira también, qué chistoso. Yo quiero cerrar con uno que se me acaba de ocurrir, lo vamos a publicar en unos minutos, que puede ser, la gente que no quiere dejar para odiar, es gente para odiar. ¡Ay, qué buena frase, hombre! ¡Ay, bien! ¡Muy bien! Gracias, muñeca. Bueno, ¿Cómo están? Hoy estuve hablando con los cafeteros, ¿qué fue el que les propuso? Efectivamente, hoy aseguré la reelección. ¿Qué? La saqué el estadio. ¿Cómo? La saqué el estadio, como dicen ustedes, la saqué el cafetal. ¿Por qué? Porque le propuse a los cafeteros la misma fórmula que presentó la federación cuando yo lo representé en Londres hace 30 años. Ah, ¿verdad que usted en Londres fue? Claro, hay mucho. Claro, es que los cafeteros, pues que se dediquen a otra cosa, que piensen en la generación de empleo desde las nuevas tecnologías y el emprendimiento. Esa es la cosa, ¿no? Nuevas tecnologías. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, a un campesino o un caficultor como don Benancio Jaramillo, digámoslo? Me voy a aceptar a pensar en la generación de empleo desde las nuevas tecnologías y el emprendimiento, ¿no? No, no, no. O que tienen gusanos de seda y todo lo que no produce ni nada. Pero yo no he entendido, García Sábala. Tanto que se ha hablado que cambien el tipo de cultivo o que cambien el café arábigo por el otro. ¿Sí han hecho algo? Mire, doctor Peláez, la historia de la Federación de Cafeteros está llena de fracasos. Recuerde que los pusieron, como dice el señor presidente, los pusieron a cultivar morera para tener gusano de seda. Fracaso. Los pusieron a cultivar naranjas y montaron Sicolza, una empresa que fue en el Quindío, en Caldas, y la naranja de la tierra cafetera es una naranja... No es cístrica. ...de piel gruesa. Entonces no saca casi jugo. No compite con las que saca Brasil o con las que saca Europa. En fin, hay una colección de fracasos. Lo mejor dicho, le embarraron, pues. Y ahora, pues todo el mundo se olvida y todo el mundo quiere aplaudir. Y como Gabriel Silva dio la orden que había que defender a Genaro, pues ahí se va a quedar. No, no, pero la decisión es pura exageración, digamos. ¿Sí? Es muy exagerado también. Debe ser tan exagerado la... O sea, ¿usted cree qué? Sí, señor Raúl. Que el cambio... Pero mire, presidente, y Gardeasábal debe estar enterado. Hola, Claudita. El... Gardeasábal lo debe conocer a Eugenio Vélez Uribe. Sí. Uno de los más representativos del sector cafetero de Caldas. ¿Qué dijo? Él insiste en que están tomando represalias contra él y contra los cafeteros de Caldas porque a una sola voz han pedido la salida de Genaro Muñoz de la Federación. Ah, ellos quieren que... Y que, claro, y que por debajo de cuerda les están haciendo la vida... Imposible. Ellos se reunieron, Claudia, se reunieron hace dos días en Bogotá. Sí. Los comités de Antioquia, Caldas y Cundinamarca. Pero se reunieron con la Federación, ¿no? No, se reunieron para hacer énfasis público en que la Federación debe de ser refundada a través de una constituyente cafetera y que Genaro debe salir. Pero mire, a Vélez lo sacaron de la Junta Directiva de Alma Café. Y él dice que eso es retaliación porque está pidiendo los cambios que dice Gardeasábal. Pero es que hay un congreso en mochilado. Congreso cafetera. Claro, una constituyente cafetera para refundar la Federación. Presidente, voy a anotarlo, voy a anotarlo. Pero sájeles la buena noticia, la única del gremio cafetero en este año. ¿Qué? Y esa es la producción subió el 26% en el primer trimestre. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Muy bien. Y eso fue durante mi gobierno. Sí, 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 sí. Sí, sí, lo tenemos claro. Gracias, gracias, Pascual. Gracias a todos ustedes por llamarme para solicitarme por esa producción. Tranquilo, ¿no? Estamos haciendo de café en estos momentos. Estamos felices. Ya voy para la reelección. Digo, para... ¿Ya le quitó el miedo a los alcaldes o todavía? Sí, sí. No, yo no tengo miedo a ningún alcalde ni nada de esas cosas. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué puede, señor? ¿Usted qué sabe de una mina de amianto que van a empezar a explotar en Antioquia? Mira, ¿de qué? Amianto. ¿A tu qué dice? ¿Qué sé yo de eso? Pues, ¿su casa es de ternil? ¿De techo de ternil? Ah, ¿la casa mía no? No, 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 no. La casa mía no, no tiene ternil. La suya sí. Mire. Porque cuando llueve eso se escucha al aire. No, bueno, mire. Él tiene una lata de... Padre, gracias. Es que padre... Presidente, gracias. Pero mire, para informarle al presidente Agardía Zavall y a usted, doctor Peláez, me informan directamente de la Federación de Cafeteros que por solicitud del gerente general del gremio, el comité directivo de la Federación convocó a un congreso cafetero extraordinario ¿cuándo? para el 30 de abril. Ah, vea, Pascual. Sí. Esa ahí no la teníamos. El famoso congreso que han venido pidiendo. dándose a oxidar el humor. Ah, 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 ah. Pero, nada. Bueno, señor. Aprovecha antes de que llegue aquel otro. Sí, sí, no. Yo ahí mismo de una... Que iba... Iba un viejito con la... Ah. No, no, ya. Ya le dio risa. A ver. No, pero con la cremallera abierta. No pudo. Y entonces le hice... No pudo. No pudo. Abre usted. No, no, no. Iba un viejito con la cremallera abierta. Oiga. Ese chiste es muy bravo. Bueno. No, yo sé el final. Yo sé el final. Yo y usted no lo dejaría porque horario familiar. Todo yo. Todo yo. González, cállate. Este me lo mandó don Gediondo. No. Usted me lo mandó. Usted lo mandó. Fuegar Díaz. Con el impuesto de valorización y ahora nos tenemos que endeudar. ¡Charlie! Vendiendo discos de vinilo, ¿no? ¡Haló! ¡Locos! Mire, señor. Es que no tengo... ¿De dónde me llaman? No, mire. No lo tenemos en un minuto. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Les regalo un minuto. Yo les doy todo el tiempo. No, no, no. No, pero es que... Estoy sacando discos en vinilo. ¿Ah, sí? Me vendo mucho más porque los vendo con la radio, los tocadictos. Espero sacar videos ahora en beta. Sí. En beta y para poder vender que también me está mal. Sácalo en BACS también. ¡Charlie! Charlie y Oscar de León se sacó un ojo. ¿De cuánto se lo sacó usted con esos discos? tuve un accidente en venezolano en Madrid. Oscar de León se sacó un ojo. ¡Ay, qué tristeza! Me encanta la música de Oscar de León. ¡Charlie! Lo último que hizo Charlie esta semana fue un happening para lanzar su vinilo 60 por 60. 60 por 60 son 180 mil... Mire, y no tiene presentación y no, ¿no? No. ¿Está quieto el tema de sus conciertos? Veo que ha descendido en toda la popularidad. Ahora me dedico a escuchar la música. ¿Ah, sí? Sí, escucho mucha música colombiana de ustedes. Me encanta esa que fue canción muy conocida en los billboards. O sea, que dice un cantante de allá que usted lo conoce. ¿Cuál? Se dice yo soy corozo. No, mire. Yo soy yo. Nunca has estado en la billboard. Bueno, en la billboard. Yo soy cerco. ¿Cuál es el éxito? Yo soy cerco. El momento, el hoy, el éxito suyo hoy. El éxito mío hoy es tu vicio. ¿Tu vicio? Tu vicio. El de pégame tu vicio. Tu vicio. El vicio. ¿Cómo es? No, tu vicio. Dice yo soy tu vicio. Tu vicio. Soy yo. Tu vicio. No, pero no. Tu vicio. Yo soy tu vicio. Y estoy componiendo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, hay una, sí. En mi grupo que les lleva tenemos una canción muy hermosa que dice si los caracoles tuvieran sexo en Semana Santa quedaría pegado su llamada. No, señor, muchas gracias. Doctor Peláez, no hay conciertos de Charlie, entonces en todas sus páginas dice ¿Pide que Charlie venga a tocar a tu ciudad? Ah, están ofreciéndolo. sí. Charlie, no. No, venga, tranquilo. Ahora que Charlie está hablando de salsa, este domingo va a haber salsa en la Plaza de Toros. Ah, en la Santa María. Sí, y va a estar el grupo La 33. Ya, muy bien. Todo esto y de arte se está organizando, van a enseñar a bailar diferentes tipos de salsa, salsa calenya, salsa cachaca, bueno. Bueno, está bien. Seis, treinta y cinco minutos. Mi querido doctor Hernán. Ya hablamos, señor. No, pero es que me acabo de enterar de ese proyecto que está cruzando en la Cámara Representante. Ayúdenos, ¿otra vez, Roy? Ya está en el Senado. No, qué pereza. En el Senado, hombre, ya está abajo. Que lean y que redacten, es lo único que nos interesa. No, pero esta vieja es más cerca que el tuerto. Mira, a mí en lo personal y en lo particular ese proyecto me parece un adefesio. No, un adefesio, me parece muy aburridor. Y voy a sacar un hashtag que se llame si quitan la luciérnaga me joden. ¿Cómo? Si quitan la luciérnaga me joden. Ah, sí. Yo estaba diciendo aquí a mis contertulios del programa que donde llegue a pasar ese proyecto, mejor dicho, Maduro es un monumento a la libertad. Ah, qué buena frase, Pascual. Sí. Es que yo creo que Roy Barreras, lo más decente de Roy Barreras está aquí en la luciérnaga. No, Roy, dime, Pascual. Pregunte por sus colegas en la cámara, los autores del proyecto, Juan Manuel Campo, Diego Alberto Naranjo y el señor Augusto Posada. Algo les dieron ese día, algo estaba en fumando de alguna manera. Imagínate, hoy en Medellín, día sin carro y donde pase ese proyecto, días sin tren. Mire, señor, vamos con preguntas del pequeñito, ¿cómo se llama? De Johnny. Ah, Piedatón también. ¿Una qué? Piedatón. ¿Por qué uno coge y...? Mire, hay humor, pues. Sí, señor, mucho, doctor. No, no, mucho, no. Se nos sale por los poros. Se sale. Viviana, averiguaste qué pasó con el emisor Atlántico, se cayó a las dos de la mañana. No me llaman del emisor Atlántico que no ha caído. Y el otro, pues que no puede. No, sí, sí puede. Que se cayó a las de la montaña a las dos de la mañana, averiguaste. Dígame, yo me quedé pensando una cosa, antes, un segundito, lo de, ¿cómo le parece? Lo de, lo de Gardea Zaval, si suben los embalses, entonces baja el kilovatio? Sí. Sí, si sube, pero si no llueve. Sí, porque es una bolsa. Claro, si no llueve, no sube el embalse y no siguen arreglando. Claro, pero existen termoeléctricas en Colombia que funcionan con gas. Funcionan con gas, no tenemos termos a carbón. No, no, carbón no. ¿La de Paipa no es de carbón? No, termo Paipa, yo no sé. Creo que Paipa ha sido. Paipa puede ser de carbón. Paipa sí. Si no vaya hasta... ¿Dónde queda Paipa, don Gardis? Paipa queda... Al lado de donde sale el agua caliente por la tierra. Ay, sí, ¿cómo es que me ha avispado? De los termales. De los termales de Paipa. ¿Qué era? No, mire, mire, señores, estaba el del chiste. Yo estoy aquí a todos los pedazos pero me han dejado. Yo estoy aquí esperando la oportunidad para contar el chiste. Que estaban en el colegio. Están en el colegio entonces llega llega la profesora y dice a ver, Pedrito. Ay, pero no encontró más porque no podía ser rectícoro Pascualito. No, era Pedrito. Me lo mandaron con Pedrito. Marinita. No, señor. No, pero es que Pedro Gemete y doctor Peláez. Es que Pedro, no atraviesión. Callado, doctor Peláez. Pedrito. En otras épocas era que yo. Señor. Que en el colegio te dice la profesora. A ver, Pedrito. Pedrito, si no deja de hablar con sus compañeros voy a llamar a su mamá. Y pues le advierto que ella habla más que yo, profesor. A ver usted. La gente está rebotada en Twitter, doctor Peláez. A ver. Dije que por qué no se preocupan por los niños que están sin escuelas, ríos, sin puentes, pueblos, familias que viven en las alcantarillas, artistas votados por ahí en la calle también. Y los que van a quedar. Los impuestos. El cuatro por mil. Entre otras cosas, la valorización, Claudia, en Bogotá, no saben nada. No, nada. Sigue en pie. Sí, pues sigue en pie es un decir, doctor Peláez, porque qué es lo que sigue en pie. No, pues hay que pagar. Si no nos han dicho. El consejo que siempre dimos es pagar. Y después pelear. Y ojalá antes de que venciera el término de la rebaja, claro, ya pasó. Pero lo aumentaron, reconocemos que lo aumentaron tres veces. Corrieron hasta junio. Claro, pero no han definido si va a haber un... No, que lo iban a bajar, a derrogar del todo. Claro, una... ¿Cómo se dice eso? que van a retirar las obras que en teoría nos estaban cobrando para poder asumir todo a través del cupo de endeudamiento o si van a mantener esas obras que vamos a financiar nosotros. Hace un recorte de obras. Retomo la lista, doctor Peláez. Artistas votados. Retomo. Hospitales cerrados. Retomo. La Fray Bartolomé, el San Juan de Dios, que promete... Hombre, la Fray Bartolomé, nada que funciona. Y es un hospital, una clínica grandísima, doctor Peláez. Bueno, a ver, señor. Y muchas cosas más que prometieron un jardín diario y tampoco lo están cumpliendo en Bogotá, en ninguna parte del país. Bueno, ahora sí, retomamos. Chiste número 3. No, no, Bueno, bajemos el embalse. Chiste número 1, rápido. Este es el embalse del humor aquí a esta hora en la luz pírgana. Chiste número 2. Número 2. Bueno, ya. La periodista más seria de la W. Yo ya no soy de la W, gracias. No, pero allá sí era seria y aquí llegó como la gran revelación del periodismo. Hace muchos años por allá, gracias. Revelación del periodismo y terminado. ¿Por qué ha llegado tan con? Pero si, pero para qué. Terminó yo saliendo de la W. Y soy la masca ya, la más juiciosa. la masca. La masca. Bueno, a ver. Pero además se conozcan otras facetas, porque tiene que ser la serie, siempre. ¿Quién quitar que termine de imitadora? Hola, miki. Bueno, miki. Un teléfono. No le de cuerda, Alexandra Montoya, hágame el favor. Un celular al otro le hice. Sí. Y terminaste con tu novia, dijo, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Quién terminó con el novio? Un celular. Un celular hablando con otro celular. Sí, doctor Pelasqui, yo iba embalado y Claudia es la que se atraviesa. El hija caca con puestos es. Entonces, un celular hablando con otro celular. ¿Quién era haber terminado con el novio? ¿Cuál es el esposo? El esposo soy yo. Entonces, un celular hablando con otro celular. Ve, ¿y terminaste con tu novia? Dijo, sí. ¿Y cómo te sientes? Dijo, me dejó marcado. Palacino pobrecito. No tiene ni un peso para responder. Ni uno.